Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas veces aparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después, que no era la única vez. Y volví cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente, te vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas veces resucitarás, cuantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio, a la hora del naufragio, y la de la oscuridad, alguien te rescatarás, para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. ¡Venga Martina!